¿Le negaron el crédito? Soy Verónica García Y yo soy Gabrera Gerentes de financiamiento aquí en Fremont Toyota Estamos aquí para ayudarle con todo el proceso en la compra de su auto El financiamiento es rápido y sencillo Llévese un 2016 Toyota Camry o 2016 Toyota Corolla con un reembolso de $1,500 Además desde hoy hasta el 14 de abril recibe un bono adicional de $500 Ahorre $2,000 Recuerde, oferta válida hasta este 14 de abril ¡Aquí esperamos!